Amigos, y ahora vamos a establecer contacto con Álvaro Montenegro, representante de Alianza por las Reformas en Guatemala. Álvaro, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Álvaro, gracias a usted por recibirnos y por atender la llamada. Importante conversar con usted porque hemos visto en medios de comunicación locales en Guatemala, como Alianza por las Reformas está pidiendo a la ONU que no deje de lado este proyecto y la iniciativa de mantener la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, como quiere el presidente, como pareciera que cree o quiere el presidente Jimmy Morales. Sí, nosotros creemos que el presidente de Guatemala, así como dos ministros y el Procurador General de la Nación, cometieron una desobediencia al desacatar una resolución del máximo tribunal que ordena el ingreso del comisionado Iván Velásquez. Y por lo tanto, hemos estado enviando, así como nosotros y otras organizaciones, cartas al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que sepa que la ciudadanía guatemalteca apoya al comisionado Iván Velásquez y que el gobierno intenta hacer esto para no ser perseguidos por casos de corrupción. Y esto puede prosperar, esa petición de ustedes en el seno de la ONU, que sabemos y recientemente han confirmado que están analizando la situación de la CICIG en Guatemala. El mismo convenio entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala establece que la única persona que puede nombrar al comisionado de la CICIG es el mismo secretario general de Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros creemos que el gobierno de Guatemala está violando el convenio suscrito y ya hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde dice que no se le puede vedar el ingreso al país. Sin embargo, el gobierno está desobedeciendo esta resolución constitucional, por lo que vemos un gran riesgo de deterioro democrático y de las instituciones del país. Hace relativamente poco tiempo se ha filtrado a través de algunos medios de comunicación locales que el secretario general de Naciones Unidas ha confirmado a Iván Velásquez en su cargo y ha dicho que Velásquez debe nombrar a un subcomisionado en lo que se termina de resolver su situación jurídica, ya que en estos momentos hay una acción legal donde se le pide a esta Corte de Constitucionalidad que ejecute este amparo que otorgó para que permita el ingreso del comisionado y para que declare que el presidente, así como otros dos altos ministros del gobierno, desobedecieron esta resolución constitucional. ¿Y cómo ven también las organizaciones sociales en Guatemala la situación con la Fiscalía que ha anunciado que va entonces a pedir la investigación de la canciller Sandra Jovel? Pues estamos a la expectativa porque de hecho desde las mismas organizaciones se planteó otra denuncia en contra de la canciller porque ella fue una de las funcionarias que consideramos que desobedeció esta resolución. Esta funcionaria ha cometido una serie de ilegalidades y de hecho asumió el cargo porque el canciller anterior no quiso firmar la declaratoria de non grato de Iván Velásquez hace más o menos un año. Entonces es una persona muy cuestionada que tiene muchos anticuerpos en el país y que ha roto muchos de los convenios internacionales como fue tratar de fijarle un plazo a las Naciones Unidas para una respuesta de 48 horas cuando un Estado miembro no puede darle órdenes al Secretario General de la ONU. ¿Y ya pasaron esas 48 horas? Sí, ya pasaron y precisamente consideramos que en el marco de este plazo fue esta declaración del Secretario General que envió, en realidad no fue una declaración sino fue una carta que envió al gobierno de Guatemala y que un medio de comunicación publicó un extracto de ella. Fíjese, ¿y cuál es el futuro entonces de la lucha contra la corrupción en Guatemala? ¿Qué va a pasar con la CICID? ¿Qué creen ustedes? Pues en estos momentos el trabajo de la Comisión sigue sacando casos, siguen habiendo procesos judiciales, para mañana está convocada una manifestación masiva y las manifestaciones van a seguir las próximas semanas. De momento se está a la espera de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad para decidir el futuro del comisionado. El mandato de la Comisión termina el próximo año, en septiembre, por lo cual nosotros, así como muchas otras personas, estaremos intentando que este se prorrogue, porque el presidente actual, en aras de lograr impunidad, ya que él mismo está siendo perseguido por varios casos, quiere terminar la Comisión el próximo año. Sin embargo, creo que habrá mucha pelea de aquí a un año, muchas movilizaciones, mucha presión social e internacional para intentar lograr esta prórroga del mandato por dos años más. Fíjese, dos años más. No hay en estos momentos, aparte de las condiciones que ya ha puesto el propio presidente Jimmy Morales, le pregunto yo de forma personal, ¿no existe en estos momentos una institución en Guatemala que originariamente no tenga que ver con nada de la Comisión Internacional? La Comisión Internacional trabaja paralelamente al Ministerio Público y han habido muchos avances de la Fiscalía a lo largo de estos años en los cuales se ha podido fortalecer las investigaciones, los procesos. Sin embargo, en estos momentos mucha de la rosca alrededor del presidente está muy involucrada con diversos procesos penales y casos que están por salir por los cuales ellos ven el debilitamiento de la CICIG y posteriormente debilitamiento de las Cortes y diferentes acciones legales que están promoviendo los mismos diputados para debilitar las instituciones que sí están actuando en favor de la lucha contra la corrupción. Entonces, vemos que si ellos logran debilitar la CICIG, posteriormente van a ir tras el Ministerio Público, ya están con una iniciativa de ley que quieren investigar y destituir arbitrariamente al Procurador de los Derechos Humanos y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para evitar que todos estos casos que han salido lleguen a una condena y evitar que salgan nuevos procesos a luz. Bueno, muchas gracias don Álvaro por toda la información y por haber aceptado también este contacto con nosotros acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24. A ustedes, un saludo a todos por allá. Así es, Álvaro Montenegro, representante de Alianza por las Reformas desde Guatemala con la información y las reacciones de organizaciones de la sociedad civil en relación al más reciente informe y la posición del gobierno del presidente Jimmy Morales de darle 48 horas a la Organización de las Naciones Unidas para decidir qué va a pasar con la CICIG, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en ese país.